hola chiquillos buen día cómo estamos espero que muy bien siempre ya saben cómo funciona esto y bueno hoy voy a terminar con lo de calor y temperaturas pero en el día de hoy vamos a trabajar el concepto de temperatura final de una mezcla y algo de dilatación de los cuerpos quiero que aclararles un poco el asunto de esto y cómo funciona estos vídeos teóricos son en definitiva como para que ustedes tengan una guía sería muy bueno que esto lo amplíen en algunos libros de texto los que tienen la oportunidad de tenerlos o los que son alumnos míos que bueno cuando estemos en clases presenciales lo profundizaremos y sacaremos todas las dudas y preguntas que hay todo lo hago en crudo o sea como lo grabo lo subo las ediciones son no son de corrección así que suelo veces cometer errores y desde ya le pido disculpas y les agradezco todos los buenos comentarios que me están dando en los vídeos bueno la idea es la siguiente recuerden que el calor es una energía en tránsito que siempre pasa de los cuerpos más calientes a los más fríos entonces vamos a suponer que tenemos dos cuerpos un cuerpo de masa 1 y de calor específico 1 está hecho de una sustancia y a una temperatura inicial 1 y vamos a suponer que tenemos un cuerpo de masa 2 acá de calor específico 2 y de temperatura inicial 2 supongamos que la temperatura inicial del 1 es mucho más grande que la temperatura inicial del 1 o sea éste está más caliente que éste creo yo si unimos los dos cuerpos y unimos los dos cuerpos mediante un buen conductor del calor o sea los buenos conductores del calor son generalmente son los metales o sea los buenos conductores de electricidad son buenos conductores del calor va a haber un flujo de calor desde el cuerpo más caliente hacia el más frío ese flujo de calor lo voy a simbolizar con una flechita así y le voy a llamar cuba es decir que va a haber un pasaje de calor desde el más caliente hacia el más frío es decir que el más caliente se va a empezar enfriando y el más frío va a empezar a calentarse este flujo de calor o sea el flujo que en realidad es por unidad de área y todo pero esa cantidad de calor que fluye se estabiliza digamos o finaliza cuando la temperatura final de ambos cuerpos es la misma o sea cuando la temperatura final de ambos cuerpos es la misma decimos que se ha alcanzado el equilibrio el equilibrio térmico en pocas palabras el calor cedido por el 1 el calor cedido por el 1 que lo voy a poner negativo tiene que ser igual al calor ganado por el 2 porque ambos es el mismo si este término lo paso sumando podemos decir que en el equilibrio térmico la sumatoria de todos los calores tiene que ser igual a 0 esto viene de que si esto lo paso sumando me quedaría 0 acá calor 2 más calor 1 entonces si tengo muchos cuerpos mezclados la sumatoria de todos los calores me va a dar 0 recuerden que en esta fórmula hay que tener cuidado acá se involucran tanto los calores sensibles o sea todos los calores sensibles eran aquellos que dependían de la temperatura o sea la masa por el calor específico por la variación de temperatura y los calores sensibles y los calores latentes o de cambios de estado en el caso de que hubiesen cuerpos que se funden o que se condensan que eso se casa lo voy a poner como calor latente que dependen sólo de los calores de cambio de estado que puede ser fusión y todo que le habíamos llamado él en el video anterior por la masa del cuerpo o bien los h por la masa en estos calores la temperatura permanecía constante en los calores latentes acá hay que meter todos los calores los términos positivos y negativos van a salir de las variaciones de temperatura bien a mí me es muy cómodo usar esta fórmula para cualquier problema inclusive para dos cuerpos pero como sé que son algunos chicos que van a la bibliografía y todo cuando se trata de dos cuerpos solamente como el del ejemplo yo podría decir acá que el calor que tengo en uno es decir, el primero que tengo si lo desarrollo sería la masa del uno por el calor específico del uno por la variación de temperatura del uno igual a la masa del dos por el calor específico del dos por la variación de temperatura del dos si desarrollo las variaciones de temperatura me va a quedar que sería la temperatura final menos la temperatura inicial del uno igual a la masa del dos por el calor del dos por la variación de temperatura del dos bien recuerden que este cuerpo va a perder calor en definitiva acá habría un menos adelante que me va a afectar los signos si opero matemáticamente voy a determinar que la temperatura final de equilibrio va a ser la masa del uno por el calor específico del uno por la temperatura inicial del uno más la masa del dos por el calor específico dos por la temperatura inicial del dos sobre la masa uno por el calor específico uno más la masa dos por el calor específico dos esto se llama temperatura de equilibrio Temperatura Final O de equilibrio Estoy escribiendo chiquito me parece hoy Y se lo conoce como temperatura final de equilibrio de una mezcla Tenga un cuidado que esta fórmula que les he dado Es solo para dos cuerpos Dos cuerpos Y no hay cambios de estados O sea, los dos cuerpos se mantienen En el mismo estado de agregación Es decir, sólidos, líquidos o gaseosos Bien, por eso es muy limitada esta fórmula Porque esto sería, por ejemplo, un caso que me digan Que yo estoy mezclando 200 gramos de agua a 20 grados centígrados Con 500 gramos de agua a 90 grados centígrados A 40 grados centígrados Y me preguntan cuál es la temperatura final de la mezcla de las dos partes de agua Así que es sumamente limitado Pero para algunos problemas del secundario Están sobrados igual que para los ingresos a veces de las tecnicaturas Que involucran siempre la mezcla de dos cuerpos Bien, conociendo esto ya de equilibrio térmico Como se resuelve Después hay problemas ahí en el video Para poder De ejemplos en el canal Ya se los voy marcando Vamos a ver ahora el concepto de dilatación ¿Qué se entiende por dilatación? La dilatación en definitiva Es el aumento El aumento de volumen por acción del calor O sea, por la variación de temperatura Todos sabemos más o menos que Cuando yo caliento algo El volumen del cuerpo se dilata O sea, se dilata su volumen Entonces hay un aumento de volumen por acción del calor Por lo que hace el calor Es hacer que las partículas Las moléculas se muevan más rápidamente Entonces esto hace que el cuerpo se expanda de alguna manera Hay tres tipos de dilataciones Una es lo que se conoce como dilatación lineal Otra se la conoce como dilatación superficial Y otra como dilatación volumétrica O cúbica Y en algunos libros En el colegio técnico te le dicen dilatación métrica Bueno, la dilatación volumétrica Es exclusiva Es exclusiva De los líquidos Y los gases O sea, la dilatación volumétrica Solo es exclusiva de los líquidos y gases En cambio, los tres tipos de dilatación Ya sea la lineal, la superficial y la volumétrica Puede ocurrir en el estado sólido En los estados sólidos Cuando el cuerpo está sólido Se puede dilatar de esas tres formas Vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas Pero más o menos para que tengan idea Una dilatación lineal Ocurre solo en una dirección Una superficial ocurre en dos direcciones Y una volumétrica en tres direcciones Empezaremos con la lineal Que es la más sencilla El amor no solo son palabras que se dicen al azar Bueno, empecemos con la lineal Entonces, la dilatación lineal Ocurre siempre En una dirección Supongamos que nosotros tenemos Un cablecito acá De longitud inicial L sub cero O sea, que mide 20 centímetros A una temperatura inicial T sub cero Si yo le doy calor Voy a sacar el cable un poquito El cable se va a dilatar Hasta una longitud final LF Bien La diferencia que hay entre las dos longitudes La diferencia que hay entre las dos longitudes Que sería ese pedacito que ustedes ven ahí Ese pedacito Es lo que se conoce como dilatación O sea, esa es la famosa dilatación O cambio de longitud Que sería la longitud final Menos la longitud inicial Bien Eso es lo que conocemos como dilatación O cambio De longitud ¿De qué depende la dilatación? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Experimentalmente Se prueba que la dilatación depende De tres factores Primero De la longitud inicial O sea, de L sub cero Esto implica que A mayor A mayor Entonces Longitud inicial Mayor dilatación Esto quiere decir que es En forma directamente proporcionada O sea, si yo aumento La longitud inicial del cable Más se va a dilatar No es lo mismo que se dilate Lo que se dilata Un alambre de 20 centímetros Cuando lo someto entre cero y cien grados A lo que se va a dilatar Un alambre de 10 De 10 metros Es decir, el de 10 metros Va a sufrir un cambio Mucho más grande Porque el cambio Es proporcional siempre A la unidad de longitud De lo segundo Que depende Es de la Variación de temperatura De temperatura De temperatura Esto significa que A mayor Delta T Mayor dilatación O sea, también es En forma directamente proporcional Y acá les doy un ejemplo Pero no es lo mismo someter Un cable Entre cero y 20 grados centígrados Que llevarlo entre cero Y 120 grados centígrados Entonces entre cero y 120 grados centígrados Habría 120 De variación de temperatura Y en el otro caso 20 Se va a dilatar mucho más Mientras más amplio Es el intervalo de temperatura Al que lo someto Y por último Lo más importante Depende de la sustancia Todos sabemos Que no es lo mismo Lo que se dilata el cobre Por ejemplo Lo que se dilata el plástico O sea, siempre el material Depende del material Cuanto más o menos Se va a dilatar Entonces como depende De la sustancia Vamos a definir Un coeficiente Que se llama Coeficiente De dilatación Lineal Este coeficiente De dilatación lineal Yo lo simbolizo Con la letra griega Lámbar Algunos autores Ponen alfa Yo prefiero la letra Entonces Conociendo estas tres cosas De las que depende En forma directa La variación de longitud Puedo escribir Que La variación de longitud Entonces El incremento de longitud Va a ser igual A la longitud inicial Por el coeficiente De dilatación Por el delta t El coeficiente De dilatación Lambla Es tan importante Que es una propiedad física O sea Cada sustancia Tiene su propio Coeficiente de dilatación Bien Si en esta fórmula Que le damos uno Que es la más importante Como calcular la dilatación Reemplazo Delta L Lo reemplazo Por su igual Que es Lf Menos L sub cero Me va a quedar Que la longitud final Menos la longitud inicial Es la longitud inicial Por lambda Por delta t Si este término Que está restando Lo paso sumando Me va a quedar Longitud inicial Por longitud inicial Por lambda Por delta t Si saco factor común La longitud inicial Me termina quedando Que la longitud final Es igual a la longitud inicial Por uno más Lambda por delta t Con esta otra fórmula Yo calculo Entonces La longitud final O sea Con esta calculo La dilatación Recuerda Y con esta Y con esta calculo La longitud final Del alambrecito Bien A este término Uno más Lambda por delta t Se lo conoce Con el nombre De binomio de dilatación A veces Suelen darnos Como dato O ya está tabulado Que para ciertos materiales Y para cierta variación De temperatura El binomio de dilatación Es un dato Entonces Ya conociendo El binomio de dilatación Lo multiplico Por la longitud inicial Y me va a dar la longitud final Bueno Ahora vamos a la dilatación Superficial En la dilatación Superficial Esto ocurre En dos direcciones Dos direcciones Esto que significa Supongamos que yo tengo Un cuerpo Con una chapa Que tiene Un ancho Digamos A sub cero inicial Y una altura B sub cero inicial ¿Ven? Eso todo A una temperatura inicial Si yo le doy calor Se va a estirar Se va Por la dilatación lineal Se va a agrandar A Y se va a agrandar B O sea que en definitiva Me quedaría una chapita Lo voy a hacer Un poco más grande Así Exageradamente Que acá tendría El AF Digamos Y acá tendría El BF Es decir Que El delta S Ahora sería La superficie inicial Menos Perdón La superficie final Menos La superficie inicial O el área Área final Menos área inicial Es decir Que ese delta Que yo estoy marcando ahí Sería esta suerte De callejón Que yo veo acá ¿Ven? Eso sería Lo que se ha dilatado Superficialmente ¿Ven? Para no ser muy extenso El teórico Si no Simplemente Que me interesan Las fórmulas Se puede probar Que ese delta S Ese delta S También depende De esos tres factores O sea Depende De la superficie inicial Es decir Que a mayor superficie inicial Voy a tener Mayor dilatación superficial También depende De la variación De temperatura Esto quiere decir Que a mayor delta T También voy a tener Mayor delta S Y tercero También depende De la sustancia Entonces Como depende De la sustancia Se define Un coeficiente Ahora De dilatación Superficial Ese coeficiente Lo simbolizo Con alfa Perdón Con beta Lo vamos a simbolizar Y se puede demostrar Que es dos veces La dilatación lineal ¿Bien? Sabiendo esto Entonces me va a quedar Que la variación De superficie O la dilatación Superficial Es la superficie inicial Por beta Por el delta T Esta fórmula La usaría En el caso Que yo conozca El coeficiente De dilatación Superficial Vamos a ver Que pasó Con el fibrosio Ahora Si conozco Como dato El coeficiente De dilatación lineal Este delta S Termina siendo La superficie inicial Por dos veces Lambda Por delta T Entonces refuerzo Acá si me dan Como dato El superficial Acá si me dan Como dato El lineal Y por último La superficie final Digamos que va a adquirir La grandota Esta Va a ser igual A la superficie inicial Por uno Más Beta Por delta T En el caso Que conozca El superficial O bien Uno más Dos veces Lambda Por delta T En el caso Que conozca El coeficiente De dilatación Lineal De la chapita Todo esto Se puede demostrar Matemáticamente Pero no me parece Justo a esta altura Demostrarlo Porque ustedes Necesitan más La fórmula Para poder resolver Los problemas Nos quedaría El caso Ahora De dilatación Cúbica Bien También se le dice A la dilatación Cúbica Se le dice Métrica O volumétrica O sea La dilatación Volumétrica Bueno En este caso Va a ocurrir En tres direcciones Tres direcciones O sea Que si yo tengo Un cubito Digamos De volumen Inicial B sub cero Cuando le de calor Me va a quedar Un cubo Un poco más grande De volumen Final BF Entonces La variación De volumen En este caso Sería El volumen Final Menos El volumen Inicial Y lo mismo Que recién O sea La variación De volumen O la dilatación Depende De los tres factores Primero Del volumen Inicial Repito A mayor Volumen Inicial Mayor Variación Volumétrica Segundo De la variación De temperatura Es decir A mayor De esta T Voy a obtener Un mayor Incremento De volumen Y por último De la sustancia Como siempre Y acá Definimos El coeficiente De dilatación Cúbica Que lo voy a llamar Como alfa Y se puede demostrar Que en el caso De los sólidos Termina siendo Tres veces Larga Entonces Para un sólido La variación De volumen Terminaría siendo Entonces El volumen Inicial Por alfa Por el delta T O lo que es Lo mismo El volumen Inicial Por tres veces Lambda Por delta T Y El volumen Final Termina siendo El volumen Inicial Por uno Más Alfa Por delta T O bien El volumen Final Igual Al volumen Inicial Por uno Más Tres veces Lambda Por delta T Recuerden Que acá La fórmula Que aplico Es de acuerdo A qué coeficientes Me han dado Como datos Si el volumétrico O el lineal Como ven Son las tres fórmulas Muy similares Así que No hay mucho Por donde perderse En el asuntito Este Vamos ahora A la dilatación De gases Que es muy particular Bueno Los gases Los gases Cuando son gases Tienen una particularidad O sea La dilatación Vamos a poner acá Dilatación de gases Los gases Tienen una pequeña particular Primero Todos los gases Todos los gases Independientes De quien sea Tienen el mismo Coeficiente De dilatación Cúbica O sea Los gases No se pueden dilatar Linealmente Yo no he visto Un alambre De hidrógeno No lo he visto Entonces Solo se dilatan Cúbicamente O sea Volumétricamente Y ese coeficiente Alfa Que es el coeficiente De dilatación Es el mismo Para todos los gases Y además Los gases Se pueden dilatar Dilatar A presión constante O a volumen constante Entonces Ese coeficiente De dilatación De todos los gases Que es el mismo Es 1 sobre 273 Cuando la temperatura Inicial Del gas Es de 0 grados Este numerito Lo recuerdan Bastante Por la parte De calorimetría Que es el que aparece En la escala Kelvin Entonces Uno diría Chiquillos Que el volumen Final de un gas Sería igual Al volumen Inicial Por 1 Más Su coeficiente Por el Delta T Si yo reemplazo El alfa Por ese valor Me va a quedar Que el volumen Final es igual Al volumen Inicial Por 1 Más 1 sobre 273 Por el Delta T Que es la Temperatura Final Menos La temperatura Inicial Eso es Delta T Pero Ese alfa Está medido Para una Temperatura Inicial De 0 grados Es decir Que entonces Ese valor No aparecería Si me concentro En el paréntesis Me va a quedar Que el volumen Final es igual Al volumen Inicial Todo como un Denominador En 273 273 Dividido 1 Es 273 Por 1 Es 273 Más 273 Dividido 1 Dividido 273 1 Por T F Sería La temperatura Final Y abajo No tendría Otra cosa Chicos Que decir Que el volumen Final Es igual Al volumen Inicial Arriba Tendría La temperatura Final Expresada En Kelvin Por lo que Vimos De termometría Es decir Que eso sería La temperatura Absoluta Final Y abajo Tendría La temperatura Absoluta Inicial Porque recuerden Que es 0 grados Y 0 grados Son 273 Kelvin Acomodando Estos términos Me quedaría Que el volumen Inicial Es a la temperatura Absoluta Inicial Como El volumen Final Es igual A la temperatura Final Siempre Acá Ojo En grados Kelvin En grados Kelvin Una vez Que puedo Calcular El volumen Final Calculo La variación De volumen O sea Que la variación De volumen Sería El volumen Final Menos El volumen Inicial Esto lo conocimos En química Como Una de las leyes De Gay Lusa Que era Que es la dilatación De un gas O sea O la variación Del volumen De un gas A presión Constante Bueno Esto es más o menos El tema De dilatación En el caso De los líquidos Tengan cuidado A veces En el caso De los líquidos Porque Cuando uno Le da calor A un líquido El líquido Siempre está Contenido En un recipiente O sea También El recipiente Se dilata Entonces La dilatación Real De un líquido Lo que nosotros Medimos Es lo que se conoce Como dilatación Aparente O sea La dilatación Aparente Que tiene un líquido Porque Vendría a ser igual A la dilatación Específicamente Del líquido Menos La dilatación Del recipiente Generalmente Los líquidos Tienen un coeficiente De dilatación Cúbica Mucho más Grande Que el del recipiente Entonces Lo que nosotros Estamos midiendo Es esto Y generalmente Nos van a preguntar Cuál es la dilatación Del líquido Basta que Uno despeje O sea De esta fórmula Nos pueden llegar A preguntar Cuánto es la dilatación Del líquido Conociendo esto Entonces este término Pasaría sumando O la del recipiente A la del líquido Le restamos La pared Que medimos Esto está muy claro En la mayoría De los libros De texto Y espero que Se pongan las pilas Y terminamos Con este tema De calor y temperatura Por lo menos Les recomiendo Que vean Algunos ejercicios Que están en el mismo canal Yo subiré otros Como para que Cerrar la idea Bueno Ha sido un gusto Y espero Haberles complacido Esta mañana Aunque estoy un poco Difónico Ya que hemos amanecido Bastante fresco En este lunes 11 de mayo Del 2020 Que no olvidaremos Nunca Los quiero Chao 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 Chao